Mucho gusto poder platicar con ustedes. Iba yo a dejar esto para la mañanera, pero yo creo que es un momento estelar, importante. Y mañana vamos a seguir hablando sobre este importante, trascendente asunto. Yo les doy las buenas noches, sí, así, todo mi cariño, pero sincero, sincero, sincero. Les quiero mucho. Una vez dije cuando me desaforaron, les quiero desaforadamente, les quiero desaforadamente.